Back in ETV Ok Y aunque las cenizas queman Ya no nos queda más Que empezar todo de cero No tuvimos nunca vuelta atrás No encontraba las palabras No te supe hablar Pero si me das la espalda Sé que todo es parte de girar Quedarme quieto Siempre igual Después del miedo Y después de tanta mierda Va a salir el sol Irrumpiendo en la mañana Sobre las promesas de los dos Esa ¿Qué te acompañan hoy? ¿Cómo es la presentación de la banda? Bueno, hoy me acompañan Román Péusner en violín Fernando Vivier en violonchelo Ellos forman parte de la banda que también es más grande Pero a veces nos presentamos así Dentro de poco tenemos una fecha nosotros tres Pero el más grande tenemos la batería, el bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica Sí, en el disco hay vientos también Así que bueno, somos bastantes A veces nos presentamos en pequeños En otros formatos Sí, sí Perfecto, bueno Y acá está el disco que salió hace poquito Hace poquito, el fin del año pasado Se llama Después de la Tormenta Tiene diseño de botón rojo Que es una gente muy copada Que vos le vas con ideas locas Y también dicen Bajando Sí, me encanta Sí, totalmente Bueno, buenísimo Y contame un poquito en qué andan ahora Qué se viene Presentando el disco Estamos presentando el disco Liam te presento el Después de la Tormenta Después de la Tormenta Liam Y en esa Estamos tocando Tocando en vivo En diferentes formatos A veces todo junto A veces más chiquito Exacto, a veces voy yo solo Depende como venga Pero con compañía siempre mucho más lindo Y sobre todo esta compañía Buenísimo Bueno, ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar JavierCastaneda.com Con Eñe Ahí redirige también un poquito a redes Pueden escuchar un poco de música Si no, facebook.com barra srjavito Y si no En Bandcamp También estoy JavierCastaneda.bandcamp.com Buenísimo Muchas gracias por haber venido Chicos Gracias por haber venido Gracias a ustedes Gracias a ustedes amigos Por haber estado en este nuevo episodio De Balcony TV Buenos Aires Nos vemos la próxima para más música Gracias a ustedes Back in ETV Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes